Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo sé que ya empezamos a abrir y ya volvemos todos de Semana Santa. Espero que todas las hayan pasado súper rico, que se hayan ido de viaje con sus amigos, con su familia. Yo la verdad me fui de viaje con mi familia, descansé un ratito. Si ustedes me siguen en todas las redes sociales se pudieron dar cuenta poquita de mi viaje. A mí me encanta estar con mi familia. Pero bueno, hoy les traigo un video de los que a ustedes les encantan, que es un haul. Y vendría a ser el haul de marzo porque ustedes ya saben que yo hago el video finalizando el mes, los primeros días del mes siguiente. Y bueno, les quiero contar que este mes el haul va a ser un poquito diferente porque no van a ser cosas de internet, sino que me fui para el éxito que es un supermercado súper grande aquí en Colombia. Y encontré unas cosas divinas. Yo la verdad no pensaba que en los supermercados vendían ropa linda, pero además de ser súper linda tienen unos precios súper buenos para que sea accesible para todo el mundo. Estoy emocionada por hacer este haul porque sé que éxitos hay por todo el país. Hay en Bucaramanga, Barranquilla, Barranca, Bemeja. Entonces creo que esta vez sí todas las niñas pueden tener acceso a las cositas que les voy a mostrar si les llegan a gustar. Además puedes pagar con plata o con puntos porque cada punto equivale a un peso y también puedes pedir todo por internet. Abajo te voy a dejar los links. Y bueno, voy a comenzar. Les tengo que mostrar unas pijamas divinas que encontré de la marca Bronzini. La colección de ahorita estaba como muy de colores neo, colores fuertes, colores vibrantes. Ustedes saben que a mí me encanta el rosado y conseguí unas cosas preciosas. Quería ropa como para dormir o para estar aquí en la casa, también para Semana Santa, que uno sale de vacaciones y quiere estar súper cómodo. Y esta marca tiene una teoría súper chévere que es Mix and Match. O sea que como que tú juegas a combinar las cosas, no viene ningún conjunto armado, sino que tú misma lo vas armando según los colores que te gusten. Me demoré un montón de tiempo en la tienda porque caminé todas las filas escogiendo la ropa que quería. Además que también me la pude probar en el vestir. Entonces este primer conjunto me lo empecé en el vestir. Decidí combinar este pantalón coral con una camisa que es como beige o gris. Los dos son muy básicos y son en algodón y son súper cómodas para estar en la casa, para practicar yoga o de pronto sesiones complicadas como yo se lo pondría en un domingo para ir a comer helado. También encontré el mismo pantalón en un verde limón o amarillo y me encanta que la tela es demasiado suavecita, parece que no tuvieras nada. Y este lo combiné con una camiseta gris, es muy parecida a la otra pero este trae un buen sillito y también es una tela muy suave y aireada. Este pantalón de pijama me encantó por dos razones, porque trae aquí como una pajita bien gruesita, entonces como que te queda bien cómoda en la parte de la cadera. Además es gris y trae unas rayas de diferentes colores que le dan como un pop de color. Y decidí combinarla con esta camisa de tiritas que también es rosada y como esto tiene unas rayitas rosadas, pues me pareció que la combinación se veía súper, súper linda. Y bueno, sí, este conjunto es como para estar en la casa, para estar siempre linda. Yo no sé si es porque estoy en este medio o porque siempre he sido así, pero a mí me encanta sentirme bonita en el gimnasio, cuando duermo, en la casa, como estar cómoda y que te guste la ropa que tú uses. Esta pijama la escogí para los climas que son un poquito más calientes porque esta telita es súper vaporosa, como pueden ver trae como un estampado en flores y es totalmente blanco con unas florecitas rosadas. Además trae una cintita en la parte de adelante como para que tú te lo puedas apretar y te quede bien sujeto a la cadera y no se caiga. Eso pasa mucho con pantalones talla S que como que no me agarra muy bien, entonces me encanta que trae esas cuartitas. Y lo combiné con esta blusita de tiritas que además trae caje. Entonces como que lleva mucho de este tema romántico que yo quería armar en esta pijama. Entonces eso es lo chévere de estas pijamas, que ustedes pueden armarlas como quieran. Finalmente encontré dos pijamitas que me encantaron, además que son súper cómodas y te hormon muy bonito. Es raro decir que una pijama horma, pero sí, estas pijamas hormon. Esta pijama particularmente me pareció muy bautiz. Es de un rosadito bebé, trae un moñito en toda la parte de enfrente y trae un montón de polka dots o puntitos blancos alrededor del pantalón y en la parte de abajo trae también como unos sujetadores y entonces te quedas como aprentadito. Es más como estilo pitillo o entubado. E igualmente esta pijama de cerecitas que es del mismo estilo, pero está extra en contraste porque la bandita es roja y el estampado de la tela son puras cerezas. Y en la parte de abajo también viene más sujetado para que te quede así tipo entubado. Yo soy súper simple, a mí casi no me gustan los colores fuertes, entonces decidí combinarlo con esta camiseta blanquita, las dos pijamas, aunque también la pude haber combinado con un saquito de manga larga o con una camisa de tiritas. Yo no sé por qué, pero cuando estoy en los vestieres como que parezco loca, como que me gusta mirarme al espejo e imaginarme situaciones en las que pueda estar con esta ropa. Y bueno, los domingos yo soy una persona que me encanta salir a desayunar, me encanta salir con mi novio, me encanta dormir esta tarde, hacer tareas, como tener tiempo para mí, pero no me gusta arreglarme mucho, me gusta estar un poquito más relajada. Entonces me compré una sudera súper bonita para los domingos. Esta venida de dos colores la puedes escoger con esta franja verde o con esta franja rosita, pero pues yo soy una niña rosita. Y viene como el estilo de las pijamas, que en la parte de abajo también trae un sujetador. Y decidí combinarlo con el saco del mismo color. Y en la parte de adentro viene totalmente rosado, pero en la parte de afuera es gris. Y le da también sus listones en rosado para que haga contraste súper, súper bonito. Esto también se puede utilizar de pijama o de sudadera y la tela es súper cómoda. Es muy calentita y eso me gusta mucho para el clima de yoga. Porque ustedes ya saben que aquí el clima no es definido. Algunas veces hace mucho calor y algunas veces hace mucho frío. Entonces uno tiene que vivir preparado. Pero sí, esta pijama o sudadera me encantó. Además me encanta cómo durman la parte del pantalón, como que quedas apretadita. Queda matada esa marca broncina y que es como hecha para adolescentes o chicas jóvenes como yo, que nos encanta como los toques de color. Pero también hay cosas súper delicaditas y cosas muy útiles. Como esta camiseta que me llamó mucho la atención. Espérenla, la puedo organizar para mostrarles. Porque los domingos me encanta ir a montar bicicleta a veces. Entonces esta camisilla trae el brasier para hacer deporte incorporado. Entonces se ve súper bonito. Trae aquí como las mangas un poquito más abajo. Entonces como que se te puede llegar a ver la franja del brasier, pero es intencional. Bueno, después seguí caminando en esta área de broncini y vi que tenía una ropa interior divina, de unos colores así fosforescentes. La locura. Y además tenían brasieres para dormir y yo nunca había visto este concepto de ropa interior para dormir. Entonces también me compré algunas cositas. Las primeras son estos brasieres que no traen varillas, ni sujetadores, ni absolutamente nada. Pero vienen en unos colores pasteles súper bonitos y además vienen hechos en el caje. Esto como que te da soporte de noche para que ya saben, no queden todas. Pero no te incomoda para nada y queda súper bonito debajo de las pijamas. Entonces lo compré en color turquesa o celeste y también en un color rosadito o salmón clarito. Este brasier que es del mismo concepto, este es en un color coral súper fuerte, pero necesita un poquito más de sujetamiento. Entonces lo podrías utilizar un día que no te quieras ir tan incómoda a la universidad o algo así o los puedes usar para dormir. Y bueno, el mismo brasier en blanco. Me encanta la ropa interior de Victoria's Secret. Casi todos mis brasieres son de esa marca, pero quería darle una oportunidad a esta marca. Entonces me compré un conjuntico. Yo sé que si algún hombre está viendo este video, o pensar como Paula que nos está mostrando, pero entre chicas nos entendemos y queremos ver también este tipo de cosas. Este brasier es así como en coral neón y en la parte de al lado trae una tela súper delgadita que trae un diseño muy bonito con algunos colores. Y esto lo podrías combinar con tancas o con cuquitos normales, pero a mí me encantan estos que son así como con el caje. Entonces escogí estos que traen la misma tela del brasier y pues ahora en el éxito también tienen una línea de ropa que se llama Architects que va direccionado más como a la gente elegante, a la gente de oficinas, un poquito más sobre. Pero encontré unas cosas divinas y armé unas cuantas pintas porque el concepto de esta marca es como que tú te puedes ir vestida en la universidad y en la noche te pones unos tacones y como que transformas la pinta, pero sigue siendo ropa elegante, bonita, que puedes usar en cualquier ocasión. La primera pinta que escogí fue una opción súper arriesgada. La verdad yo no pensé que lo fuera a coger, pero me gusta ir variando también un poquito en mis gustos de la moda. Entonces escogí este pantalón metalizado en verde que es como tipo jean y además es entubado y lo quise combinar con una blusa de jean. Sí, yo sé que jean con jean muchas veces choca, pero si tiene diferentes texturas, pueden ver que se ve súper chévere. Además depende mucho de cómo tú lo estilices, los accesorios que le pongas y la actitud con la que lo lleves. Yo soy una chica universitaria, por lo tanto soy adicta a los leggings y todo el que estudia en la universidad me entenderá. Entonces encontré estos súper básicos en color negro que nunca sobran. Yo ya tengo unos que prácticamente pueden ser mi uniforme, pero entonces por eso quería otros. Esto lo combiné con esta blusita súper linda que encontré, me pareció muy el estilo de Zara. Es una tela vaporosa y además trae contraste de blanco con negro y es manga larga. Estas blusas básicas se dejan combinar con todo, se dejan poner bufandas, se dejan poner collares. Y también lo combiné con una chaqueta que me llamó mucho la atención porque a mí me encantan esas chaquetas estructuradas y más si son como en cuero falso porque casi no me gusta el cuero de verdad. Y en los hombros trae como unos cosidos para hacer textura y trae el contraste del color negro con el color beige. Es una chaqueta que no es tan larga, es como tipo motociclista y además trae un diseño súper chévere la correa porque es diagonal. Quiero empezar a comprar leggings de otros colores entonces también encontré los mismos pasados, pero esta vez en un color khaki. Este viene decorado con una línea negra y también trae la cremallera que trae los otros leggings, pero esto es decoración, no es un bolsillo. Y finalmente este saquito que ustedes saben que me encantan los saquitos sueltos, más este que es vaporoso y en la parte de atrás trae como un velo, la tela es súper transparentosa. Esos sacos me encantan que son larguitos en la parte de la cola entonces son geniales para usar leggings y que no se vea vulgar. Y esas fueron todas mis compritas del paseo al éxito en marzo. Me encantó la idea de poder encontrar ropa bonita en un supermercado porque eso como que casi nunca pasa. Espero que te haya gustado muchísimo este video y déjamelo saber dejando un like, ya sabes que te lo agradecería con todo mi corazón. También chicas ya son unos 900 mil, no lo puedo creer, en serio que estoy como con la boca abierta. Hace dos años o tres años cuando abrí el canal no pensé que para llegar a esta magnitud como que yo lo hacía, porque quería hacerlo, porque tenía contacto con la gente, porque eso es un tema que me apasiona y pues hoy me llena de orgullo. Y en serio chicas, muchísimas gracias sin todos ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, si os quiere vamos a enfocarnos a llegar al millón con el apoyo de muchísimas mamás, así que por favor no se les olvide suscribirse aquí en la parte de abajo. Si quieren ver lo que yo me pongo diariamente, como el maquillo, las cosas que hago y un poquito de mi vida, me pueden seguir en Instagram, estoy como PauTip, en Snapchat que estoy como PauGalit. Igualmente en la parte de abajo te voy a dejar el link a todas mis redes sociales y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao!